Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, pues bien, tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Del poeta sevillano Antonio Machado, y miren, es que, como dice el pueblo, por la verdad murió Cristo. Yo diría, haciendo un paréntesis, por la verdad murió Jesús, el que murió en la cruz fue Jesús, no fue Cristo. Jesús se ganó lo de Cristo, que es un adjetivo, porque su nombre propio es Jesús, y le pusieron por nombre Jesús, dice el Evangelio. El Cristo es un título, que Jesús se ganó cuando resucitó. Ese Jesús es el Cristo. Por eso, como decíamos la vez pasada, nuestra consigna tiene que ser, ni Cristo sin Jesús, ni Jesús sin Cristo. Y cerciorarnos bien, darnos cuenta, asimilar, vivir, amigas y amigos, que el resucitado no es más que el crucificado. Pero, hoy vamos a decir tres palabras sobre la verdad. Ahora, amigas y amigos, la verdad duele, la verdad cuesta, solamente hay que abrir el Evangelio. Porque en una sociedad de hipocresía, de mentira, la verdad es algo novedoso, viene a ser algo novedoso. Oigan, de Jesús se dijo, como proclamamos en vez anterior, por este mismo canal. Miren, que Jesús fue un individuo que provocó las autoridades religiosas. Porque el problema de Jesús no era con Roma, que tenía ocupada la nación de Israel. El problema de Jesús era con la religión. Porque para Jesús, oigan, la opresión religiosa de los dirigentes de Israel era más fuerte que la opresión política y económica que ejercía Roma sobre Israel, que la estaba ocupando. Por eso, Jesucristo no habla del imperio romano, sino de la religión judía capitaneada por esos hipócritas, por esa gente que ponían su ley y la ley religiosa por encima de Dios. A Jesús se le hizo eso insufrible, porque si Jesús era un hombre de verdad, como sus mismos enemigos los reconocieron. Porque cuando van donde Jesús, sus enemigos, y le dicen a Jesús, Jesús, maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas la verdad y que no tiene acepción de personas, dinos, si los contemporáneos no hubieran sabido que Jesús era así, sus enemigos no lo hubieran dicho, ese piropo a Jesús. LUNA TV presentó Volver a lo Esencial, con el Padre César Hilario.